Negativo, sin arma, no combatiente. Derevido. Significa que no lo mate, escudo. Afirmativo. Duerme bien. ¿Estado? Despejado. Le dolerá la cabeza cuando despierte. Derevido. Avanzamos. Jimmy, a dos kilómetros de doble. Recibido, Mother. Informa de situación enseguida. Mother, Panzer, interceptamos comunicaciones de inteligencia cerca de vuestro OPEO. Hay más posiciones de Al-Qaeda en la zona, así que cuidado. No hay un ruido. Uno, nada de 60 hasta tener una posición sólida. Mother, tres. A pie, a las doce. Agachados. Esperad a que estemos listos. Movidos despacio. La luz de Irán. Están quietos. Rabbit, espera la orden. ¡A el ataque! Adiós. Objetivo batido. ¡Granada, joder! Ha caído. ¿Estado? Cuatro menos. Dos menos. Seguido avanzando. Abajo, abajo. Lo liquidamos. Negativo. Que pasen. Que pasen. Todo listo. A ver a dónde van. A las seis. Esperad, esperad. Linterlay. Quietos. Adelante. Cabeza baja. Cabeza baja. Cabeza baja. Cabeza baja. Cabeza baja. Cabeza baja baja. Cabeza baja baja. Campamento ahí. Rabbit. Por dos blancos. Cinco objetivos. Seis. Hay seis. Acabemos con ellos. Pudu. Aléjate de él. Nos engajaremos. Rabbit. Glitcher. Tres. Dos. Uno. Ahora. Objetivo batido. Muerto. Uno más. Siete. Siete. Mal hoyo. Despejado. Despejado. ¿Por qué si ataque? Las cárceles hacen esas señales. ¿Estamos listos? La radio está loca. ¿Han oído algo? Da igual. Avanzamos hacia Dorothy. Es el PO. Adelante. Reeper. Eso les ha llamado la atención. Tenemos apoyo aéreo. Jimmy. Mother. Vemos una sólida posición antiaérea en tus coordenadas. Recibido. Reeper 3-1. Informa de posición antiaérea en dirección a Wolfpack. Entendido. Eliminaremos esa posición de artillería. Recibido. Hay comunicaciones de inteligencia sobre tu posición. Cuidado a tus seis. Uno. Tenemos cobertura. Adelante. 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 Objetivo batido. En victoria. En victoria. En victoria. En victoria. En victoria. Cambio de acuerdo. Muerto. Objetivo batido. Objetivo batido. Objetivo batido. Muy cerca. Contacto derecha. A comienzo. Estado. Despejado. Rabbit, encárgate de esa pieza. Establece seguridad. Rabbit, vuela el cañón. Buena la vez de aquí. Vamos. Vamos. Mother, Dusty. Ripper 3 en contacto y listo para 10 minutos de juerga. Sin problema por mi parte. Y lo paséis bien. Ripper 3 solo es nuestro 10 minutos. Luces encendidas. Bien. Tarik, no mentía. El lugar está lleno de perros. Vehículos descienden a las 10. Ripper 3-1. Un pequeño convoy de camiones asciende hacia nuestra posición. Parecen enemigos. Glitcher, Voodoo, atentos a los exploradores. Rabbit, a por los camiones. Mother Panzer, poneos la visión nocturna. Las luces estroboscópicas son... ¿Eso estroboscópico no marca variados? Tenemos que improvisar. Repito, son los malos. Rabbit, usa el marcador láser. Esos camiones están llenos de misiles. No pueden pasar. No lo harán, Panzer. Mother, los camiones paran. Hay que atacar. Rabbit, marca los camiones. Ripper 3-1, Neptune 1. Objetivo marcado. Ripper 3-1, solicita designación. Dispara. Disparo. Acabó la partida. Ripper 3-1, objetivos destruidos. Vamos a torcer. Recibido, Neptune 1. Recibimos lecturas de hostiles a pie, al norte de vuestra posición. Recibido. No dispareos, Ripper 3-1. Las luces estroboscópicas señalan aliados. Son aliados. Recibido. Las luces son de amigos. Luces colocadas. Voodoo, ¿ves algo? Lo hicimos. Ya nos encargamos. Rabbit, ven aquí. Una patrulla, acobierto. Cinco objetivos. Lloro al compañero. Alto. Adelante. ¡Nos ayúdame! ¡Tú pasión! ¡Nos ayúdame! Despejado, vista posición sólida. Muchos puntos ciegos. Vista periférica. Contacto, a las 10, 20 grados arriba. Muy bien. Ripper 3-1, Neptune 1, fuego de proximidad. Ocupaos de los objetivos al norte. ¡Al norte! Recibido, Neptune 1. Entendido. Hay uno en ese asentado. ¡Arriba! ¡Joder! Es una potencia de fuego considerable. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Posta que queda! ¡Estado! ¡Despejado! ¡Despejado! Ripper 3-1, buen ataque. ¿Todo despejado? Neptune 1, los infrarrojos no indican movimientos sobre ti, pero hay muchas lecturas térmicas. ¡Recibido! ¡Avancemos sin más sorpresas! Arriba, vista periférica y visita a distancia. ¡Despejado! ¡Despejado! ¡A la izquierda! ¡Arriba! ¡Budo! ¡Glitcher! ¡A la izquierda! ¡Rabbit! ¡Toma la posición! ¡Despejado! ¡Vigilado los blancos! ¡Pin movimiento! ¡Ellíen todos! ¡Chau, batta, 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 man! ¡Vamos a los de los hinchos! ¡Vamos a los de los hinchos! ¡Te salvé el culo! Volvemos al tajo. Ojos abiertos. Era el último. No queda nadie. Movimiento a las 12. Están perdidos. Son historia. La puerta. Derríbala. Mucha sangre. ¿Y los demás cuerpos? Alcada se los lleva. Hacen eso. Tenemos una cueva. Grame posición. Contacto. Es historia. Silencio. Tenemos otro acampamento. Dios. ¿Cómo no lo ha detectado el escáner? No lo ve todo. Por eso estamos en tierra. Vamos. Dolphine está al otro lado. Jimmy. Estamos casi en el veo. Vemos un gran campamento de Al Qaeda. Muchos combatientes. Posiciones antiaéreas. Es serio. Reaper 3-1 sigue listo para el ataque. Esperad. Reaper 3-1. Jimmy. Neptune tiene objetivos. ¿Listo para misión? Neptune 1. Volvemos a la base. Reaper 3-1. Necesitamos otra pasada. Neptune 1. Cinco minutos para armarnos. Haremos una sola pasada. Espero que salga bien. Va a amanecer y seremos una Diana con alas. En silencio. No disparéis hasta que lo diga. Hay guardias deambulando. Seis, siete, son unos cuantos. Avisada, Rabbit. Rabbit, te esperamos. No disparéis hasta que lo diga. Hay guardias deambulando. Seis, siete, son unos cuantos. Avisada, Rabbit. Objetivo matido. Rabbit, adelante. Contacto derecha. Enemigos izquierda. Objetivos a las tres. A las nueve. Es historia. Es historia. Suelto. Muerto. Objetivo matido. Estado. Despejado. Despejado. Por ahora. Glipper 3-1. Tenemos objetivos. Neptune 1. Recibido. Damos media vuelta. No hay mucho movimiento. En camino. Por suelo. Tomad esto, cabrones. Glipper 3-1. Tango Uniform. Orden de disparo en el próximo objetivo. Recibido. Si hay mucho movimiento al sureste de tu posición, aquí tienes tu pasada, Neptune. Designa esos objetivos. Toma. Pudo irámente avanzar y usar el marcador láser. Pinchad conmigo. Fugados a por ellos. Mucha actividad, múltiples posiciones. Selecciona rápido. Tiene una pasada. Brutal otro objetivo. Anotado. Dispara. Vuelto. Recibido. Fuego. Otro salir. Marca confirmada. Fuego. Bien. Anotado. Dispara. Recibido. Fuego. Blanco. Anotado. Dispara. Seguí. Seguí. Recibido. Fuego. Recibido. Vamos. Vamos, Rabbit. Conmigo, Rabbit. ¿Sabes qué? Otra cueva. Entremos. Listo. Misión nocturna. Cubre las seis. Despejado. Contacto. Mierda. Rabbit. Pudu. Los necesitamos. Nos han detectado. Nos disparan. Retirada. Retirada. Señoros. Contrapedidas. Rabbit. Conmigo. Te veo. Te veo. Dos objetivos. Izquierda. Granadas, Rabbit. A las nueve. Es historia. Junta la munición, Rabbit. ¡Granadas, joder! ¡Vacala! 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 ¡Gracias! ¡A las 9! ¡Blanco bandido! ¡Sulta a la munición, Ravid! ¡Son historia! ¡Ripper 3-1, Lepto! ¡Viva Ripper para volver a la base! ¡Ya listo! ¡Vamos a la base! ¡Recibido igualmente! ¡Volvemos a la base! ¡Cielo alucinante! Ripper 3-1, continuamos con RUMBO 2-7-0 ¡Recibido, Bagram! RUMBO 2-7-0 ¡Bienvenidos a Dolor! ¡Qué zorra! Señor, los Afo-Walpak informan de que los objetivos han sido destruidos El Afo-Neptun localiza y despacha objetivos en la parte sur de la ballena No he dicho que se proceda al envío de tropas de tierra ¿Qué ocurre con la infantería? Espero a que los pájaros traigan a las tropas La última no llegará hasta las 8 horas ¿Y hasta entonces qué? Procederemos a introducir a los afganos en la Fuerza Aérea La llamamos Unidad Operativa Arbelé Agradecemos el esfuerzo de los afganos por ayudar Pero disponemos de dos batallones de hombres dispuestos a entrar en combate Enviemoslos ya Señor, los militares afganos son muy válidos Conocen el terreno Al enemigo Las posiciones de C-2 Y la unidad operativa rebelde está dirigida por nuestros mejores oficiales Recibido Pero, ¿podemos introducir al resto de nuestras unidades? Cuando los Chinooks estén equipados, estaremos listos, señor ¿Qué ha pasado? Señor, no hay comunicación con Reaper 3-1 El AF-130 está en línea Bagram, Reaper 3-1, recuperada comunicación ¿Esos vehículos son nuestros? Reaper 3-1 ¿Ves un convoy de vehículos en las coordenadas 1-6-0-9-5-9? Sí, señor ¿Aliados? No responden a nuestra señal, señor Señor, sincronizaré las armas con infrarrojos Nos han informado de que es una zona de emboscada ¿Son amigos o enemigos? No estoy seguro, señor Y no responden a nuestra señal, ¿cierto? Negativo No hay señal ¿Está registrando las armas? Afirmativo, señor Es una zona de peligro con vehículos sin identificar registrando armas Señor, no identificamos esos vehículos Reaper 3-1 Tiene permiso para atacar esos vehículos Bagram, aquí Corduno Parece que nos están disparando ¿Veis nuestra posición? ¡Nos atacan! ¡Bagram, nos atacan! ¡Solicito apoyo en la posición! ¡1-6-0-9-5-9! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Son de los nuestros! ¿Quiénes? Aquí Pandel Atacáis a la unidad... ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Piedra! ¡Tenemos muchas bajas! ¡Alejadnos de ese vehículo! ¡Sacadlos de ahí! ¡Alejadnos! ¡Se largan, señor! ¿Qué? ¿A dónde van? ¡Anderson Williams! ¡Subid al camión y traedlos de vuelta! Hemos perdido a la unidad operativa rebelde Se dirigen a Gardez Los afganos no son un factor determinante, Draker Envíe a los Rangers al valle Cuando los equipos AFO destruyan los objetivos No habrá resistencia Señor Los equipos AFO no pueden solicitar más ataques aéreos Envíe a los Rangers ¿Entendido? Lima Charlie, señor ¡Joder! 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 ¡Joder!